Música La vocación al servicio me motivó el tema de servir, de ayudar Un tecnólogo puede ingresar a brindar sus capacidades A brindar la capacidad de poder ayudar a una institución tan grande como es la Armada Nacional Con cada uno de los tecnólogos que se requiere en la institución Fue un proceso muy bonito, un proceso donde nos enteramos de que nosotros los tecnólogos Podemos ayudar a nuestro país con los conocimientos adquiridos Mi primer contacto nace a través de enterarme a través del SENA Las convocatorias que habían hecho sobre el nuevo proceso ALUTEC Alumnos Tecnólogos de Infantería Marina Ha sido un cambio muy bonito y un poco brusco Afuera acostumbrados a rutinas, acostumbrados a otra forma de vivir Acá es un poco más riguroso He aprendido mucho de las tradiciones navales El tema de las pitadas navales, de cómo el comportamiento de todo un pelotón De 60, 100 hombres Fue un día que me sentí donde iniciaba de cero mi vida Donde sentí que todo lo que había vivido a los 22 años de edad Había iniciado de cero Recluta no es un término ofensivo, es un término de uno estar aprendiendo de cero Es complicado, es agilidad mental saber dónde voy a poner todo Dónde en nuestra laca de organización tenemos todo organizado Mantenerlo así y saber que debes dejarlo igual La anécdota de mi primer día no la voy a olvidar nunca Venir yo de mi... de haber hecho un tecnólogo De vivir mi vida afuera, tener mi trabajo, mis jefes, trabajar a mi ritmo Y llegar acá y acostarme el primer día Recostarme en esa cama pensando como si estuviera en mi casa Yo dije, no, acá no estaré en la Infantería Marina, en la Armada Nacional Y a las cuatro y media de la mañana me levantan y decirme que tengo dos minutos para estar bañado y cambiado Es un golpe de despertarse que uno analiza y uno dice Estoy en la vida militar y esforzarse por mejorarlo cada día Es una anécdota que tengo para contar el resto de mi vida Con mi cuerpo, en mi cuerpo llegué un poco pasado de peso Un poco mal de físico Que no se rindan Yo pensé que a mis 22 años no iba a poder hacer parte de las fuerzas militares por mi edad Y por los regímenes que deciden entrar a una institución militar Y me di cuenta que sí, que nada es imposible Y que nosotros a través del conocimiento también podemos aportar a las grandes instituciones militares Crecer al Armada de Colombia por amor, por servicio y por sostenibilidad Muchas gracias